pues hoy en el gran chef hablando de de esta panadería de uso cotidiano del virote en Jalisco y bueno pues los panes que se utilizan en el en el resto de la república mexicana que cada entidad tiene un pan muy característico para estos fines y todos muy ricos no mi querido Memo. Ah no sí claro que sí este dentro de muchas variedades pues el bolillo que todo mundo conocemos este para las tortas no también la telera estamos hablando también el pambazo que es en la parte central de la república mexicana y bueno aquí que tenemos nuestro virote y el virote salado y bueno si no me equivoco también tenemos las versiones extra grandes no las que encuentran también tradicionalmente en la central vieja que es pues le llaman no el virote de central vieja que es bastante largo que podría ser como un baguette mexicano. Sí fíjate que dicho en las palabras de un chef francés amigo mío me decía que el virote cumple con muchísimas de las características por ejemplo de un baguette francés claro con su peculiaridad con su este propia personalidad porque no es un baguette pues pero si tú vas a Francia y compras un baguette para empezar hasta la forma de venderlo hay similitud por ejemplo en Francia quienes han tenido la oportunidad de ir recordarán que de pronto tú puedes llegar a a una a un lugar a una tiendita por así decirlo y hay una canasta afuera con los baguettes este ahí exhibidos. Ajá. Pues allá recordemos que el baguette es largo 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 y muy delgado ¿no? Entonces ves las barras de baguette pues para que cada quien tome la suya te la ponen en una bolsa y te lo llevas. De la misma manera exhiben los virotes y lo resalto porque no de la misma manera se vende y se exhibe la panadería en el en todo el país. La forma que tiene la forma y el tamaño que tiene el virote le permite ¿no? Que sean canastas altas y que puedas exhibirlo también de manera de de barras. Exactamente y aparte pues es es maravilloso llegar y ver a las tiendas estas canastas allí también con la diversidad que tienen también de este tipo de panes porque los encontramos desde el bolillo normal, desde el virote famoso que tenemos y incluso una variante de un bolillo muy pequeñito que también están empezando a sacar este a la venta y que a la señora les encanta mucho porque pues también es la cuestión de poder hacerlo un poco más práctico para poder tomar pedacitos de pan y podértelos estar este consumiendo con tus alimentos a la hora de la comida. Sí, qué rico este y que pues mil y mil y un usos, pero bueno platiquemos un poquito de historia. Bueno, dentro de las diversas y varias fuentes que hemos estado investigando, este primero estamos viendo desde la época de la conquista española que en el momento de que empezaron ya los españoles a querer asentarse ya aquí en México y empezaron a tratar de consumir los alimentos también que estaban a la mano, entre ellos también empezaron a atraer este pues ya la población que iba a empezar a trabajar las tierras, iban a empezar con la denominación la dominación, este la evangelización de los indígenas, este trajeron también esclavos, se platica también que entre los esclavos que traían sus alimentos traían arroz y uno de los esclavos se les coló como tres semillas de trigo que reservó y una de ellas fue la que creció para empezar a crecer el trigo en América. A partir de ahí empezamos nosotros también a tener este, esto empieza el camino del pan en México y comenzamos entonces a producir el pan a dicho grandes rasgos, empezamos primero que vendría siendo ya cuando México en la colonia, este tipo de panes venían siendo para los estratos más bajos, para lo que le llamaban también el pan vaxo, entonces prácticamente los panes se estaban produciendo en las cocinas y poco a poco empezaron a surgir de ahí las panaderías. La colonia, en la colonia, el virrey nato, el virrey, toda la administración empezaron a controlar perfectamente bien todo lo que es la cocina y el precio y el peso de cada uno de los panes para poder tener sobre todo control sobre todo esto, porque estamos hablando de que pues venían muchos españoles y no todos comían tortilla del todo, ¿sí? Entonces es así como va empezando a formarse este tipo de pan para los estratos más bajos, que es así como empiezan a nacer los mejores panes que tenemos en México, prácticamente es para el pueblo, ¿no? Si no me equivoco. Como se le llamaba, ¿no? Este, el, esta parte de, de, del, al, al ser materias primas de bajo costo, ¿no? Este, esto facilitaba, de hecho a nivel mundial es una característica del origen de la panadería, vemos el origen del pan pita y esto que hablábamos la última ocasión que veniste. Sí, la vez pasada. Vemos esta, esta, esta constante que claro, que la panadería ha evolucionado y como cosa irónica, ahora en la actualidad, una de las tendencias en la cocina mundial es precisamente regresar a las bases, entonces lo que hoy se le llama alta panadería gourmet, pues no es otra cosa más que respetar los procesos de origen, como normalmente se preparaban, donde no intervienen tantas máquinas y es más el proceso artesanal, ¿no? Donde no es una panadería en serie, si tú vas hoy a una tienda de autoservicio, los panes pesan todos exactamente igual, tú los pones en, porque de esa manera, bueno, pues las máquinas así van sacando las porciones y te permite como industria, bueno, pues tener un estándar y etcétera, etcétera, pero la panadería rústica tiene su encanto. No, bastante y aparte también se promueve la fabricación de tu propia masa pata o tu masa madre, que normalmente así se le conoce, y tú estás creando ahí tus propios fermentos en tu casa y hay inclusive unas técnicas para que si no tienes un horno de piedra en tu casa, lo puedas hacer en tu misma estufa, poniendo lo que es el ladrillo de azoté en una de las ducharolas, lo calientas y va al pan directamente con el golpe de calor y echar tu vapor para poder generar este tipo de pan tan rústico. No, está increíble, la verdad, bueno, yo soy mega fan de la panadería, además de que yo he encontrado en la panadería como una terapia ocupacional, a mí sí me encanta hacerlo de manera artesanal, me encanta estar sintiendo la masa, me encanta estar, me encanta ser testigo de la metamorfosis que sufre de ser harina y agua, hasta convertirse en un pan, ¿no? No, y en lo glorioso que sale ya todo el vapor, todo el olor en la cocina, del olor del pan, hasta los mismos vecinos llegan a tocarte a la puerta, oye vecino, ¿qué onda, no? Estás haciendo pan, ¿o qué? Sí, no, no, es algo riquísimo y cómo dependerá de las cantidades de humedad que le agregues a la masa y algunos otros ingredientes, el tipo de pan que estás elaborando, ¿no? Porque no va a salir lo mismo si le pones 30% de humedad, que 40, que 50, que 60, o incluso hay panes donde a la par hay humedad y harina. Exactamente, y también no olvidemos el tiempo de fermentado, es muy importante también darle su tiempo de fermentado, darle su tiempo a todo, para que el mismo sabor y la misma textura, todo nos lo va pidiendo el pan, conforme lo vamos amasando, conforme vamos sintiendo las masas, y al final tenemos un resultado que bien vale la pena la espera. Venga. Vamos a escuchar, mientras tanto, mientras fermenta aquí el pan que estamos haciendo en la cocina, vamos a escuchar a Río Roma con Yuridia, se llama Yo te prefiero a ti, estás en el 92.7 Radio Mujer, es pop y es única. Fíjate que José Ramón Baeza, a través del WhatsApp, nos comparte lo siguiente, un saludo a todos, a mí el virote me gusta, rebanado, y pasado por el horno con un poco de mantequilla, sal de ajo y pimienta, acompañado de una, acompañado muy bien de panela al horno. Bueno, sí, esta manera que sugiere José Ramón, es la que yo sugiero a todo el mundo cuando se haga un lonche a una torta, ¿no? Este, torta dicho propiamente, este, a como le conocemos en todo México, a este emparedado, ¿no? Que es abrir un bolillo en dos partes y ponerle jamón, queso, lechuga, pierna, frijoles, lo que sea, ¿no? Exactamente. Y que en Guadalajara, bueno, pues, se le conoce más con el nombre de lonche, ¿no? Que también genera, hay un conflicto, un choque cultural bien interesante cuando la banda viene a Guadalajara y nos referimos a la torta como un lonche, incluso, y provoca risas y burlas a veces, ¿no? De lo cual hay que aguantar, para, porque así como nos burlamos de las quesadillas sin queso, pues, sí se burlan de nuestros lonches, ¿no? Y fíjate, también me llegó a pasar a mí, porque soy de Tepic, Nayarit, y este, yo cuando llegué y me dijeron que hay un lonche, pues, en Tepic se usa llevarte cualquier cosa de comida, eso es un lonche. O un lonche. Ajá, exactamente. Que realmente es un anglicismo, ¿no? Exactamente, y entonces me dijeron lonche, pues, dije, pues, ¿qué me va a servir? Y me da la torta. Sí, es correcto. Entonces, bueno, ahora, nosotros en Jalisco, en Guadalajara, hacemos los lonches o las tortas, principalmente como, con virote, ¿no? Pero, ¿qué historia apasionante hay detrás del virote? Para que la conozca nuestro público que nos escucha. Mira, una de las historias más interesantes que llegué a investigar y con la que me topé, data desde el 6 de enero de 1864. Imagínate. A las 4.37 de la tarde, una tarde lluviosa, recordamos perfecto, estaba nublado, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Una cosa impresionante y bien bonito, todo verde. Y este, era cuando el panadero Camille Pirote, o Pirot, que le podrían mejor decir de esa manera, acompañado de los batallones franceses que arribaron a Guadalajara, en esa época, toda la gente estaba como un poco asustada, espantada, porque estábamos teniendo la revolución de los liberales contra los conservadores. Se documenta que llegaron y encontraron a toda la gente ya tranquila, pues vaya, que iban a estar tranquilos después de tanta revolución y tanta persecución por todos lados. Entonces, cuando llegan, este impresionante ejército francés, con las órdenes del emperador Maximiliano de, este, Maximiliano de Burga, este, el emperador Maximiliano de Burgo, perdón, este, les encomienda a los soldados franceses que les enseñen los oficios a los pobladores de Guadalajara, para que empiecen a instruirse dentro de todo lo que es el conocimiento de trabajo europeo. Entre eso estamos hablando desde carpintería, pintura, cocina, obviamente la panadería, y entonces, aquí entra, es donde entra el señor Camille Pirot, y empieza dentro de los mismos, este, campamentos de los franceses, a poner a todos los soldados a que enseñen a toda la población, a quien quiera aprender panadería, pero iban muy pocos, este, muy pocas personas, por miedo a que los fueran a considerar como unos, este, traidores, exactamente, y por la parte de los dos lados, tanto de liberales y conservadores, entonces, por lo tanto, ellos tuvieron que. Cualquier parecido con la realidad, hoy en día, es mera y puritita coincidencia. Exactamente, y la historia se repite, curiosamente, entonces. Cuando no conoces tu historia, estás condenado a repetirlo. Exactamente. Pero ese es otro boleto. Ajá. Entonces, tuvieron que moverse, moverse completamente hacia las afueras de Guadalajara, exactamente, no les puedo decir de dónde, este, y pusieron ahí un establecimiento donde se pusieron a trabajar, y ahí sí fue la mayoría de las personas, porque pues ahí prácticamente no se veía como más que un territorio neutral. Que déjame decirte, como para que las afueras de Guadalajara, estamos hablando de mil ochocientos, ¿qué? Sesenta y cuatro. O sea, estamos hablando hace ciento cincuenta años, aproximadamente. Aproximadamente. Las afueras de Guadalajara, seguramente, y sin temor a equivocarme, estamos hablando de las nueve esquinas, ¿eh? Exactamente. Te lo juro, o sea, el primer cuadro de la ciudad, que es lo que hoy es el centro de la ciudad, eso era la ciudad, ¿no? Entonces, las afueras de Guadalajara, este, era pensar en ir lejos, 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 era ir a, 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 este, a las nueve, a lo que hoy se le conoce a las nueve esquinas, o pensar ir lejos, era, era, era irse hacia la zona, estoy recordando, de la zona de temajac, y toda esta cuestión que, por supuesto, queda, pues, que hoy lo vemos, y pues, muy cerca, ¿no? Pues, imagínense, imagino yo también en su momento que el Panteón de Belén también está muy por fuera también de la zona. Sí, pues, sí, no, todo esto era. Sí, estamos hablando de que era una ciudad chica, considerada grande en su época. Entonces, continuando con esto, la gente empezó a, a ir a aprender a hacer pan, a hacer pan, y empezaron a venderlo, y tomaron en cuenta la cuestión de que el pan que no se les quedara de 48 horas, lo iban a regalar. Imagínense la hambruna de ese tiempo de la gente pobre de Guadalajara. Era el pan frío. Exactamente. Y aquí es donde viene el nombre de este pan, porque a la gente les preguntaban, ¿a dónde vas? Pues, voy con los panes de pirote, así es lo como lo comentaban, porque no lo podían pronunciar como virote, se les hacía muy difícil. Y entonces, dijeron, pues, voy con los pirotes, voy con los pirotes, voy con entonces, es una de las versiones que existen, este, que me parecieron bastante interesantes respecto a cómo surgió este pan tan tradicional. Conocer esto, yo siempre he pensado que cuando conoces la historia de los ingredientes que utilizamos, de la comida que nos comemos, que ingerimos, que consumimos, nos hace tener más respeto por cada uno de esos ingredientes. Este, y en automático, el mensaje es, pues, no desperdiciar tanto, porque, pues, tú lo digo, lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Cuántas vidas se perdieron a lo largo de la historia de la humanidad por, pues, estas rutas que se trazaban de las especias y de tantas cosas, incluso en México, tras la conquista, bueno, pues, qué decir, de la masacre que hubo en dos vías para, este, para lograr tantas cosas y la cocina no fue la excepción. Exactamente. Y para considerar que ahorita ya podemos cruzar la calle, podemos comprarnos un virote, todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que suceder y cuántas personas, inclusive, lo llegaron a mendigar por lo mismo. No, y que de pronto, mira, ahora que ya con uno que se dedica a esto y que conoce los procesos, de verdad que, se los digo, a mí se me hace que está mal pagado, ¿no? O sea, tú encuentras en las colonias populares, virotes desde tres cincuenta, tres pesos, en la pieza, en las, en la mancha urbana, bueno, pues, puede ir dependiendo de la colonia, porque, pues, una colonia mejor posicionada económicamente, pues, en automático, es venderlo más caro, bueno, los he visto hasta en diez, doce, quince pesos la pieza, este, cuando, pues, yo creo que a ese precio se tendría que estar vendiendo en toda la ciudad, verdad, porque hay mucho trabajo, por mucho que ya tengan máquinas y batidoras industriales y demás, hay mucho trabajo detrás de eso, todavía hasta la fecha se hornean en esas panaderías tradicionales, en hornos de piedra, en mega hornos de piedra, a mí me encanta, disfruto muchísimo, Memo, ir al pueblo de San Agustín, que queda a tres minutos de casa de todos ustedes, los domingos afuera de la iglesia, pues, se pone un señor a vender virote y pan dulce, y además está como versión del virote dulce, ya, no sé si lo has visto, no, que es la misma masa del virote, pero le añaden azúcar y luego azúcar caramelizada en la parte, en la costra, y además nos encontramos ahora que ya rellenos de ate, vuela, 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 y ese sabor, de verdad, incomparable, donde dices, no tiene nada que ver un pan que compras en el supermercado, a uno que se lo compras a un panadero. Y permíteme también hacer un pequeño, este, como paréntesis, también respecto de donde yo soy, que es de Peak Nayarit, allá se existen unos unos virotes que les llaman caimanes, y también están todos cubiertos de azúcar en la parte de arriba, los meten al horno y salen todos caramelizados, y a un ladito de él sale otro que le llaman en Tepic la bolita dulce, que es así como sabor, como tipo lechoso, como que lo hacen de diferente, pero sabrosísimo. Pero también súper crujiente por fuera, ¿no? Ah, exactamente, crujiente, y este, en vez de hacerle una raja, le hacen como un circulito, y se levanta, preciosísimo también. Sí, no, miren, es que además estos, estos, estas bolitas de las que tú haces mención, como el virote en sí mismo, y por eso, digo, fíjate, nada más, no hay coincidencias en la vida, o sea, porque en Europa se le da exactamente el mismo uso, o sea, ¿cuánta gente no va y compra su virote o su bolita, o su, y es de la bolsa, lo vas pellizcando y te lo estás comiendo, y bueno, pues es una fuerte, una fuente importante de carbohidratos, y bueno, ya luego vendrá Lu Moreno que nos, que nos diga como que todas las propias, porque el gluten es una proteína, en fin, y lo decías, pues era parte de la alimentación de la gente de campo, de la gente humilde, de la gente de bajos recursos, este, y pues ellos no tenían acceso, incluso hoy en día, todavía mucha gente no tiene acceso, pues a la información que uno pudiera tener, ¿no? No, exactamente, y este... Y que bien se mantenían, a eso iba. Y bastante bien, no, de hecho, digo, el pan como tal, también lo encuentro como que lo tiene la gente un poco satanizado, por la cuestión de cuando se ponen a dieta, y empiezan a considerar que también engorda, y pues prácticamente comiéndolo, este, con conocimiento de causa y todo, es un pan que te aporta muchísima nutrición. Pero a pesar son cereales, ¿no? Y ya hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, las nutriólogas y los nutriólogos te lo dejan comer como una porción de cereal, dependiendo de tu peso, tus características, tu complexión, y el objetivo que tengas en tu dieta, bueno, pues es la cantidad de pan. Como siempre lo hemos dicho, lo que realmente hace daño son los excesos. Exactamente. ¿Vale? Y aún así sigo pensando que antes, antes, pues no, la gente no se medía, simplemente tenía hambre y comía. Vámonos con esto, escuchar música, es Carlos Sández con Caloncho, se llama Semilla Negra, estás en el noventa y dos siete Radio Mujer, estás escuchando El Gran Chef. Ese beso lanzado al aire es para ti. Ya estamos en esta recta final de El Gran Chef, hoy en este especial de panadería rústica, tradicional, mexicana, tapatía, jalisciense y anexas. Pues, ¿qué te parece mi querido Memo? Le compartimos al, a, a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, que siempre nos sigue. Es una receta súper sencillísima para hacer un buen pan, tipo baguette, entre comillas, en casa, que quede así crujiente por fuera, rico por dentro, saladito. ¿Te parece? Excelente, excelente, esto sirve para que la gente se anime a esto. Y tú, como experto panadero, ya me das tu veredicto, si te suena o no te suena, ¿va? Perfecto. Mire usted, querida amiga que nos está escuchando y amigo, amantes de hacer cosas locas todo el tiempo en la casa, ¿vale? Vamos a utilizar medio kilogramo de harina, medio kilogramo de harina, no importa, porque uno me pregunta ni cuál marca, la que tú quieras, hombre, mientras sea harina refinada, ¿vale? Harina blanca. Medio kilogramo de harina, doce gramos de levadura seca, que es un sobrecito, once, doce gramos, está perfecto, es un sobrecito de levadura, la cajita trae cinco sobres, ahí la venden en el súper, un sobrecito, diez gramos de sal refinada, de sal fina, ocho gramos de azúcar, aquí la función del azúcar no es otra más que estimular a la levadura, trescientos cincuenta gramos o mililitros de agua, ok, lo que tengas, si tienes una taza medidora o si tienes una báscula, trescientos cincuenta gramos o mililitros de agua y un chorrito de aceite, puede ser de oliva o del que tú quieras, y bueno, ¿cuál es el proceso? Una forma bien básica, utilizada en la panadería tradicional, que es vamos a mezclar secos con secos y líquidos con líquidos, en este caso vamos a mezclar la harina con la levadura, con la sal, con el azúcar, todo eso, con la mano, así la mano pelona, en movimientos circulares, como si tu mano fuera una batidora, me están viendo en youtube en vivo, muy bien, como estoy moviendo la mano, ¿verdad? Ok, perfecto, si te tienes que tardar unos tres, cuatro minutos revolviendo, porque como la levadura no la estamos mezclando con agua, necesito que quede perfectamente integrada con la arena, ¿vale? Si tú quieres darle color a este pan, tú puedes agregarle una cucharadita de cúrcuma, de pimientón, de, puedes moler chile guajillo y agregárselo, en fin, ya, ahí la creatividad, es la que va a entrar en acción, ¿no? Sí, claro que sí. Cocoa. Cocoa para que se vean oscuros. Es correcto. Bueno, y aparte, y en otra parte mezclas el agua con el aceite. Todo esto en un bowl grande, en un tazón, haces una corona, un círculo grande, 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 de un hueco donde quepa todo este líquido. Un cráter, un volcán. Un volcánzote, se lo, le agregas el líquido y nada, empiezas a mezclar. Yo lo que hago es en movimientos circulares, partiendo del centro, tiene que estar la mano rígida, los dedos pegados, abierta la mano, y de adentro hacia afuera, como si fueras haciendo un remolino. Primero integras el agua, entonces tu mano va a ir abriendo la espiral, de modo que vas a ir jalando, vas a ir integrando la harina, y luego otra vez hacia el centro, y luego otra vez hacia afuera. Una vez que ya esté formada la masa, vas a sentir que se te empieza a pegar en la mano, no te desesperes, esto tiene mucha humedad, no trates de estarte despegando la masa de la mano, porque nunca vas a acabar, ¿ok? Una vez que ya está formada la masa, vas a bajar a tu mesa de trabajo, no tienes que agregar harina, no tienes que agregar aceite, está calculada perfectamente la cantidad de humedad para que no se te pegue. Si notaras que se te empieza a pegar porque estás transpirando mucho, entonces agregas un poquito de aceite en la superficie de trabajo, y amasas, 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 así hasta el final de los tiempos. No, como unos 15 minutos. Como unos 15 minutos. Esto es un desestresante, acuérdese de alguien que le quiera dar con la masa, y mientras más duro, mejor. Y entonces. Entonces, a darle y a darle hasta que tenga una, hasta que empiece a notar que se puede estirar, se puede estirar, se puede estirar, y no se revienta. Así, mero, o que esté lisa y homogénea. Otra manera es que tú vas a sumergir uno de tus dedos, vas a como, sí, a sumergir, y notarás que la masa regresa otra vez a su forma original. Ah, sí. Es otra forma. Bueno, vas a colocar esta masa en el tazón, lo vas a tapar con papel plástico, pitafilm, o un trapo húmedo, y lo vas a llevar al área más caliente de tu casa. Puede ser arriba del refrigerador, puede ser a un lado de la estufa si estás cocinando, puede ser en la cajuela de tu coche, de verdad, cualquier espacio que esté caliente, hasta que doble su tamaño. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que doble su tamaño? Pueden ser desde quince minutos hasta dos horas, dependiendo, insisto, del calor que hacha, ¿no? Una vez que haya doblado su tamaño, regresamos a la mesa de trabajo. Ajá. Ponchamos. A ver, salga todo el gas que tiene dentro. Con las yemas de los dedos. Ajá. Haces un rollo, tic, 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 estamos hablando de la manera sencilla. Ajá. Haces un rollo, al hacer el rollo le dadas ya la forma de baguette. Ajá. Exactamente. Lo pasas a una charola perfectamente enharinada. Ajá. Le vas a hacer unos cortes con una tijera, así en diferentes partes del pan. Para darle decoración. Para la decoración. Vas a barnizar con yema de huevo. Ajá. Y vas a dejar que doble otra vez su tamaño. Sí, hay que dejarlo descansar otra vez. Por lo menos, por lo menos una media hora. Ajá. Aunque no alcance a doblar perfectamente su tamaño. Arriba, después de que pongan la yema de huevo, sugerencias, puedes poner queso parmesano, puedes poner finas hierbas, pero luego. Ajonjolí, lo que quieran. Metemos al horno a 200 grados centígrados, de 200 a 220 grados centígrados, y yo calculo que en aproximadamente 20 minutos estará listo el pan. Como recomendación, también se puede recomendar que le vayan con un espersor de agua, le pongan en las paredes del horno para provocar este vapor, y puede quedar más crujiente. Y si no tiene un espersor, con un bowl con agua, lo pones en la parte más baja del horno, y solito el vapor va a ser su chamba. Si tienes un horno de convección que te dé la opción de vapor, bueno, pues, qué maravilla, qué chulo. Exactamente. Saca usted del horno, una vez que esté esto perfectamente doradito, la manera de comprobar que ya está listo, es con un trapo, agarras el pan, lo volteas, le das unas nalgadas, y esto tiene que sonar hueco como tamborcito. Si es así, estará listo, si lo sientes pesado y no suena como tamborcito, regresas al horno y el tiempo ya se nos fue, mi querido menudo. Pero maravilloso tema, tocamos el día de hoy. ¿Dónde te podemos buscar, encontrar, localizar? Me pueden encontrar en mis redes sociales de Facebook como Donuts Inbox, mi teléfono es el 3315 99 33 00, que damos sus órdenes para cualquier tipo de pan que ustedes requieran, servicio domicilio en toda la zona metropolitana. Donuts Inbox. Donuts Inbox. Muy, muy bien. Hace una excelente panadería mi compadre Memo, de verdad se los recomiendo. Métanse, denle clic y cómprenle harto pan. Sale, nos escuchamos mañana, despuésito del loteciero de la una, soy Ariel Hermosillo, encuéntrame en mis redes sociales como arroba cocinero Ariel. Chao. En Quesos Navarro, sabemos hacer queso. Presentó.